Morelos, al igual que todos los estados de la república, día con día enfrenta retos, enfrentamos problemas, pero hay algo fundamental que nos convoca, que nos une y nos motiva. Y lo que nos convoca, nos une, nos motiva día con día es que a Morelos le vaya bien y que Morelos esté bien. Por eso hoy, a nombre del gobernador constitucional, el licenciado Graco Ramírez, quiero enviar un saludo muy fraterno a todos los tepostecos a través de su presidente municipal y desde luego atribuyéndome facultades que no me competen, señor presidente, pero también dar la bienvenida a todos los morelenses y más allá de nuestras fronteras que vienen a esta segunda feria de gastronomía tradicional. Quisiera reconocer en la secretaria de turismo el gran esfuerzo, Mónica, que realiza. Bien lo decía Arturo, ha sido un año complejo, un año de ajustes presupuestales y eso no ha sido limitante para que tú y todo el equipo de la Secretaría de Turismo, de la mano de los amigos empresarios, de la gente enamorada de Morelos, hoy nos reunamos y tengamos por segunda ocasión este evento tan importante de cocina tradicional. Gracias.